Este estado de prealerta supuso la constitución de la oficina técnica de la sequía, que llegó a reunirse hasta en tres ocasiones desde su constitución, en agosto y octubre del año pasado y el 5 de febrero de este año. Según explican desde el organismo de Cuenca, las lluvias registradas en la provincia en el conjunto de los últimos meses son prácticamente iguales a los valores medios. El auténtico punto de inflexión se dio el pasado mes de enero y continúa con este febrero marcado por las lluvias. Si bien los valores registrados hasta diciembre estaban muy por debajo de la media histórica, 280,5 litros por metro cuadrado, frente a la media de 464,9 litros. La precipitación registrada en enero ha revertido esta situación. Se registraron 335,6 litros por metro cuadrado, frente a la media de 135,3 litros, lo que supone un aumento del 148%. En cuanto a los embalses de la provincia, actualmente se encuentran al 82,86% de su capacidad total. Un valor 10 puntos por encima de la media registrada durante los últimos 16 años para esta misma fecha.